¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Casarte por despecho no te va a llevar a nada bueno. No sé de qué me estás hablando. Mírame a los ojos, Lupe, y dime que sabes lo que estás haciendo. ¿No te parece que esta boda está un poquito precipitada? No, me parece que es perfecta. Además, yo ahora soy una niña y sé lo que hago. ¿De verdad? ¿Por qué no lo parece? Además, yo sé que él me ama. Sí, Lupe, él te ama, pero tú a él no. Ese es el problema. Los declaro marido y mujer. Pueden estar al novio. Ven, vamos a celebrar con la gente de prensa. No, no, pero para qué. A mí esto de que todo el mundo sepa lo que hacemos todo el tiempo, nuestros planes, no me gusta, no es lo mío. Ay, no seas sangrón. ¿Qué tiene de malo que compartamos nuestra felicidad? Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial, en el que hacemos un compromiso, el amarnos para siempre. Queremos compartirles que nos vamos a vivir a León para buscar la familia que tanto soñé. Dicen que el tercero es el vencido, ¿no? Y tus hijos, ¿por qué no están aquí en este día tan especial para ti, Lupita? Su padre no los dejó venir, pero bueno, ya festejaremos con ellos tú y yo en otro momento. Muchas gracias. Salud. Salud por mi marido y por mis hijos. Salud.